Cada palabra que Dios habla es verdad No necesita ser cambiada, no necesita más Perfecta en su pureza, firma en su poder En su promesa, en promesa No añade sus palabras, no las quieras por ser En su verdad está la vida, todo lo que hay que ver Él reprenderá, hay quien se atreva a cambiar Y la mentira no podrá ocultar No añadas a sus palabras, no las quieras por ser En su verdad está la vida, todo lo que hay que ver Él reprenderá, hay quien se atreva a cambiar Y la mentira no podrá ocultar No añadas a sus palabras, deja que brinden como son Puras y limpias, llenas de razón Que no te halle Dios, mentiroso en tu error Su verdad es suficiente, su palabra es amor No añadas a sus palabras, ni trates de ocultar Lo que era dicho solo debes confiar Los hombres buscan moldear la verdad Añadir sus ideas, perder la claridad Pero la palabra de Dios permanece fiel Es el camino, la vida, la luz que brilla en él No añadas a sus palabras, no las quieras por ser En su verdad está la vida, todo lo que hay que ver Él reprenderá, hay quien se atreva a cambiar Y la mentira no podrá ocultar No añadas a sus palabras, no las quieras por ser En su verdad está la vida, todo lo que hay que ver Él reprenderá, hay quien se atreva a cambiar Y la mentira no podrá ocultar No añadas a sus palabras, deja que brinden como son Puras y limpias, llenas de razón Que no te halle Dios, mentiroso en tu error Su verdad es suficiente, su palabra es amor No añadas a sus palabras, ni trates de ocultar Lo que era dicho solo debes confiar Gracias por ver el video